¡Venga! 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 ¡Silencio por favor! ¡Va a correr un ensayo! ¡Silencio por favor! He esperado tanto tiempo este momento He entrenado tanto cada movimiento Tu barrera no me va a frenar Un minuto más Tu barrera no me va a frenar Un minuto más Tu barrera no me va a frenar Un minuto más Y adentro Y adentro Ok Y adentro Los dos más adelante He esperado tanto tiempo este momento He entrenado tanto cada movimiento Y mi barrera no me va a frenar Un minuto más Y adentro Voy a llegar hasta el área Y la llenaré de fuego Ok corte Muy bien Ok corte Tienes que ir escuchando la música no? Tienes que ir escuchando la música no? La nosotros El sigh Se trata del derecho